Dime si hay alguien más Para rogarte ni suplicarte A mí me sobran demás No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres una hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre unicógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos las sabanas Y te eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre unicógnita Tú eres mía de los diecinueve No aparentes ser alguien que no eres No te lees Y mi paciencia no la pruebe Solo amé el amor mientras llueve Alentada de que más hay hipocresía Vi por arte noche y de día Yo te comía y el amor fluía Y te llené cuando estabas vacía Yo nunca tuve el día que dio toda cobardía Y si me fallan no olvides que te la cobraría Yo te dije que no compartía Y nunca pensé que tú a mí me fallarías Tú eres una hipócrita Un día me ama otro día me odia siempre una hipócrita Pero olvidamos cuando nos enredamos las sabanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tengo un problema de inseguridad Pero pa' mi corazón tú tienes la llave Dicen es pa' que tú no me ames Pero si me fallan no esperes que yo te llame Baby, recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Départe encima de mí Y vente pa' mí, mami Pa' mí Recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Départe encima de mí Y vente pa' mí, mami Dime si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más Lo quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres una hipócrita Un día me ama y otro día me odia siempre una hipócrita Pero olvidamos cuando nos enredamos las sabanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Uh, 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 uh Muy, 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 muy.